Quiero un poquito más Quiero un poquito más Mucho tiempo En la red uruguaya De televisión también ¿No? Hiciste el informativo Mucho tiempo ¿No? Diez años Estuvimos allí Diez años Así Del 2000 Al 2000 Del 99 Al 2010 Así que Blanca Rodríguez No era la única periodista Que pasó A la diputación Ni María Inés Obaldía Ni Liliana La Silva Estabas tú antes Pero hay una diferencia Me venía un gusto Estar contigo ¿Cómo andás? Bien, impecable Pero hay una diferencia Con eso Y lo resalto En todos lados Está bien Es legítimo Que en este caso Un comunicador Decida pasar Al mundo político Ahora Es bueno Tener una trazabilidad E ir Quemando Todas las etapas Claro No salir De la pantalla Chica Directo A un escaño O la posibilidad De ser En este caso Senadora Que ya lo va a hacer Claro En lo personal Fuimos paso a paso Podría haber sido En una lista propia Por ejemplo Ahí sí Se la juega Pero nosotros Fuimos paso a paso Acá está yendo Casi todos A listas grandes En el caso De esos 609 Verdad Etcétera Fuimos convencionales Departamentales Convencionales Nacionales Concejales Edir local Director de AFI Diputado Hice todo el recorrido Como debe hacerlo Un dirigente político Porque no considero Que sean dirigentes políticos Con todo respeto Digo esto No lo son Ahora sí son figuras En este caso De los medios De comunicación De difusión Donde un sector político Y un partido político Los toma ¿Verdad? Es decir Me refiero a la trazabilidad Eso con respecto a En este caso particular Lo que a mí me corresponde Sí, sí El periodismo Y la política En comparación Y sobre todo El periodismo Y los candidatos Presidenciales Quiero hablar un poco De eso Porque ahora está Muy de moda Que cada diputado Que cada candidato A la presidencia Tenga un asesor De relaciones públicas Pero que hasta Y siempre son periodistas ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo ves esa situación? ¿Verdad? Porque esa pluralidad Que se exige al periodista O esa objetividad Parece que no está más ¿No? A ver Convengamos una cosa Entiendo que no existe La objetividad Pero sí la imparcialidad Exacto Convengamos algo Que nosotros siempre Estuvimos Primero por tradición Y después por convicción Nuestra vinculación Con el partido nacional Claro Hubo otros compañeros Otras figuras No solo del periodismo Del mundo del espectáculo Del mundo deportivo Que siempre lo expresaron Dijeron Yo soy blanco Soy colorado Por ejemplo Hugo de León Siempre dijo Soy colorado Y después fue candidato A vicepresidente En la fórmula Del partido colorado Y yo eso lo aplaudo Porque siempre Lo conocimos colorado Como seguramente El invitado Que vas a tener Claro Que siempre lo conocimos Dentro del partido colorado Pero siempre lo conocimos Dentro del partido colorado Ahora En el caso En el caso Que tú dijiste De esta ex periodista Nunca le conocimos Su filiación pública ¿Verdad? Es decir Nunca dijimos No, frente, blanco Nunca lo conocimos Y de un día para el otro Se da ese proceso Que es lo que nosotros No compartimos Es decir El proceso Bueno, se dan Todas las profesiones Viste que hay una lista Ahora también De cantantes Una lista De religiosos Otra lista también Que puede albergar A profesionales Digamos Ya la política Como que es otra cosa También Te entiendo lo que decís Que no la luchó Que no la peleó No se identificó Y se identifica ahora Cuando Cuando ya está Todo el proceso Asumido Y en este caso Evidenciado Porque a ver En la interna No se le acordó Ahora no se identificó Pero ayer de tarde Justamente con este periodista Español ¿Verdad? Que aparece Y que dice Que viene de España A ser De la derecha Española Hay un revuelo Entre todos los periodistas Hay un revuelo En todas las radios Hoy de mañana Realmente impresionante Ahora yo pregunto A esos periodistas De la mañana ¿Verdad? Que no dicen De que lado están Pero parece que Manifestaran claramente ¿No? A ver Yo lo que veo Que el periodismo Si es incisivo En el Uruguay Aparece una Mi amiga ¿Verdad? Georgina Mayo Preguntando muy fuerte No pasa nada Aparece una española Ni pregunta en contra A las opiniones Digamos De izquierda o de derecha En este caso De izquierda ¿No? Ya porque se ponen Todos locos Bueno Eso lo vemos también En el Parlamento ¿Sí? En el Parlamento Cuando le apretan Los zapatos Al frente amplio Cambian las reglas de juego Ahora Cuando no le apretan Las reglas de juego Sí Eso lo veo muy injusto ¿Verdad? Las ponen el frente amplio Y lo veo injusto Y lo veo también Lo veo bien Que un periodista Está en la lista La mayoría de los periodistas Del Uruguay Están en la lista Hay que mirar los listas Y lo mirás abajo Y bueno Lógicamente También pasa Hasta en el Canal Estatal Tengo otra lectura ¿Verdad? Cuando se decía Que estaba tan sesgado Desde el año 85 Que empieza la democracia Hasta el 2010 La señora Sonia Brescia Tuvo su programa Y no precisamente Era de derecha La señora Raquel Darruets Tuvo su programa Y no precisamente Era de derecha Sí, sí, sí Estamos de acuerdo Allí tenés varias bibliotecas Una que te dice Que los comunicadores No deben asociarse Con partidos políticos Y la otra Que pueden manifestarse Y de futuro también Llegar a integrar listas Pero dejando de lado Un poco Lo que es la práctica efectiva En este caso Pero además Hay gente que no lo sabe Aparte de ser periodistas Y ahora conformar listas Hace más de 20 años Que están en comisión Con otros trabajos Es decir Profesores La mayoría De literatura O de ciencias físicas O lo que sea De secundaria Son periodistas Están en televisión Están en comisión Con un diputado Hace 20 años O a primario O a secundaria O a donde sea No concurren a trabajar Y eso no lo dicen ellos Entiendo tú ¿A dónde querés llegar? Pero muchísimos años Hay gente que ha currado Con el Estado Hace más de 35 años Y ahora están primeros En la lista Es decir Ellos no renunciaron A la parte del secundaria O profesorado Si uno va a secundaria Pone un nombre Sigue vigente Está en paz En comisión O sea Se jubila De educación secundaria Sin ir Y se va a jubilar También ahora Senadora O senador Yo insisto Lo que nosotros Queremos poner de relieve Es la oportunidad En la cual se da Ese proceso De decisión ¿Verdad? Que no es cualquier momento Se podría haber alejado De los grandes medios De comunicación Un año antes Dos años Se da justo En el proceso electoral Y tengo una teoría Y le voy a decir En su momento Se daban corrimientos De figuras políticas En un principio De los partidos fundacionales Hacia el Frente Amplio Que un diputado Que un senador Que un intendente Lo que permitió formar En su momento El encuentro progresista Frente Amplio Y nueva mayoría Y ganó la elección En el 2004 Ese movimiento En esta elección No se dio Ni un diputado Ni un senador Ni un intendente Decidió virar Hacia la izquierda Y eso Junto Con el hecho De que la sociedad No quiere cambiar Te va marcando Un rumbo ¿Cuál es el rumbo? Que con aciertos Y con errores La ciudadanía Está en sintonía Con el gobierno Y no quiere cambiar ¿Tú ves clima electoral? Como en el 2004 En el 2009 2014 Y 2019 Intenso De campaña Hace un año Con actos Con movilizaciones Con banderas En todos los autos En todos Balconeras En todos los edificios No La gente La gente No se está manifestando Y tú sabes muy bien Que el Frente Amplista Es de manifestarse Y hoy no hay No está invadido Montevideo Y Canelones Con los tres colores Hoy La ciudadanía Típico del uruguayo Ya tomó la decisión Y esa decisión El 27 La va a trasuntar Esperemos Con una mayoría Parlamentaria Para la cual Seguís viviendo En Parque de Plata Sí, sí, Parque de Plata Bueno, tú fuiste Edil también De Canelones Pero ha sido muy Digamos Con un ojo Muy avisor Hacia La intendencia De Canelones ¿Verdad? Una intendencia Que por un lado Está diciendo Que está haciendo Muchas obras Y se ven Muchas obras No digo que no Pero también Vamos a hablar De estos fideicomisos ¿Verdad? ¿Cuántos fideicomisos Tienen la intendencia De Canelones? Hoy tiene 11 préstamos Vamos a ser bien claro Para la ciudadanía Son endeudamientos Donde los canarios Debemos 600 millones De dólares Hoy aparte de pagar La contribución inmobiliaria La patente De rodados Cada uno De los canarios Le debemos A la intendencia Mil dólares Ahora Fideicomisos Lo traje Porque en el último Período De Tabate Hakenbridge Se había solicitado Un fideicomisos Y tuvieron que Tranzar Con el frente amplio Pero muy Muy finamente Porque el frente Estaba en contra De los fideicomisos ¿No? Entonces ¿Cómo es el asunto? Cuando es de mi lado Y lo propongo yo Está bien Cuando es del otro lado Y lo propone otro Está mal ¿Estamos realmente Viendo el sentido común Y el sentido general De las cosas ¿O no? Mira Yo tengo que Está muy politizado Todo esto Yo tengo que reconocerle algo Al frente amplio Que siempre lo hago En el parlamento Esa capacidad Esa capacidad que tiene De transformar Determinados temas Negativos en su momento A positivos Para su conveniencia Y marcar las reglas De juego En función De la coyuntura Que pueda favorecerlo En el momento Es una capacidad Tremenda que tiene Pero a su vez De comunicación Si de que esa comunicación La pueden llevar Te voy a dar un ejemplo Concreto Cuando nosotros Hicimos la denuncia En la Junta de Transparencia Y ética pública Que se aceptó Y hoy se está estudiando Hubo dos o tres días Donde los medios De comunicación Actuaron Pero después Los operadores Mediáticos Que tiene el frente amplio Encapsularon el tema Porque largaron Tres, cuatro Asuntos paralelos Y trataron De eclipsar Este tema Es una capacidad Que tienen Lo tenemos que reconocer Nosotros como coalición No la hemos desarrollado Porque fue una denuncia Contra la Junta Que hiciste ¿Verdad? La Junta de Transparencia Si, la Junta de Transparencia Hoy está analizando Tres denuncias Contra el ex intendente Hoy candidato A la presidencia Por el fronteado O sea que Para ti El próximo Que podría serlo Lógicamente Tiene todas las chances Presidente de la República Yaman Dú Orsi Tiene algunas irregularidades Sí, sí, sí Estamos hablando Que en el plano De la ética Y la transparencia Para nosotros Lo demostramos Y hoy La Juteb lo está estudiando Falló Falló por ejemplo En Un funcionario De la intendencia De Canelones Que era inspector De tránsito Lo procesaron Por tráfico De estupefacientes Lo procesaron Por tráfico De armas Y el intendente Lo mantuvo En su contrato No actuó En consecuencia Y le rescindió El contrato Entonces me dirás ¿Por qué tomó Esa actitud? Llegamos a la documentación Que ese funcionario Era simpatizante Y militante Del Frente Amplio Y en particular Y en particular Del Partido Comunista De Uruguay Están todas las pruebas Está toda la documentación La Juteb Lo está estudiando Pero a su vez La Juteb Dio lugar a la denuncia Y pidió información A la Oficina Nacional Del Servicio Civil Y también A la propia Intendencia De Canelo Por eso existe Tiene que ver Con el ingreso Masivo De funcionarios A través de la modalidad Del contrato directo ¿Contrato directo Sería de confianza O contrato directo No, no Contrato directo En este caso Amparándose En el estatuto Del funcionario Municipal Artículo 6 Que ante cualquier eventualidad El intendente Tiene la potestad De contratar A Deo A Fulano Mengano Sultano Sin dar trámite Eso también Lo pueden hacer Las otras intendencias Por supuesto Pero acá estamos hablando De 503 contrataciones En estos 5 años Bajo la decisión Del ex intendente Hoy candidato Perdóname que te corte Alfonso Pero indudablemente Cuando se iba a votar La entrada por concurso A las intendencias De todo el país El Partido Nacional Votó en contra El proyecto de Peña ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahora Estoy totalmente de acuerdo Contigo en la actitud Que se tomó ¿Vos votaste en contra también? No, porque yo estaba en diputado Eso se votó en el Senado Se votó en el Senado Porque si no No tiene mucho asidero Coincido con tu razonamiento Pero esa discusión Si querés La damos con mucho gusto Vinculada con Los concursos Si son La única Y la eficaz herramienta Para combatir El clientelismo Y el amiguismo Bueno Eso no creo que sea así Porque en el gobierno De José Mujica Entraron más de 40.000 Funcionales Ojo Porque el Frente Amplio Por un lado te dice Vamos a votar Este proyecto de ley Pero por el otro lado Con la doble faceta Y cara que tiene Ingresa 503 personas En la intendencia En el mismo momento Que se estaba discutiendo El tema ¿500 cuántas? Tres Contratos directos Ejemplo Ex ediles departamentales Del Frente Amplio Que perdieron la banca Que fueron contratados Ex diputados Más de 5 Que fueron contratados Te digo algunos nombres Porque yo doy la cara No tengo problema Pero ellos estaban tan en contra Con el gobierno colorado Que metía a dedo Tanta gente Bueno Exactamente Peor que el gobierno colorado Y lo metía a 40 A 50.000 pesos Acá estamos hablando De 100.000 para arriba ¿Todo de 100.000 para arriba? Horacio Llanes Ex diputado Del Frente Amplio Perdió la banca Contratado en la intendencia Sí, sí Pero está contratado Perdió la banca Salsamendi Corriente de Acción y Pensamiento Es presidente del INAO Ex diputado Perdió la banca Contratado también en la intendencia Y Javier creo que es de Montevideo Ni siquiera de Canelón Exacto Después Otro ex diputado Del Partido Socialista Olivera Perdió la banca Contratado en la intendencia Y hay dos o tres más Del MPP Que en su momento Perdieron la banca Que fueron contratados Para la intendencia Ahora Sí, hay muchos más Hay artistas importantes Comunicadores, etc Pero yo voy a esto No estoy en contra De las personas Que quede bien claro Y los nombro Para que quede bien claro Que no estoy hablando De cosas Que no tienen asidero Y que son falsas ¿Vos sabías que hay Una dirección general De circo en la intendencia? Sí, también Obviamente Pero ¿Qué te quiero transmitir? No estoy en contra De las personas Las personas seguramente Puedan ser Excelentes seres humanos Acá es lo que estoy en contra Es que el Frente Amplio Cuando se constituyó En el año 71 Y para los más jóvenes Que lo sepan Dijo No queremos ser Como los blancos Y colorados Que ingresan masivamente A miles y miles De personas en el Estado Bueno El Frente Amplio Se transformó Diez veces No, quinientas veces peor Que en su momento Las peores prácticas De blancos y colorados Tomamos un cafecito Que se enfría Estamos aquí Saliendo por Mediarte También A través de la plataforma En YouTube Ustedes ponen Mediarte Café Versátil Y también Nos pueden ver 099-332-171 Es nuestra línea Habilitarla La comunicación Ya volvemos Amigos Quiero un poquito más Quiero un poquito más Sale el sol Hoy la vida Brilla más Supermercado Canelones Siempre a tu favor Lunes de descuento Descubrí los descuentos En nuestras delicias De panadería Miércoles Día de carnes Y fiambres Aprovechá los descuentos Con nuestros mejores cortes Viernes Disfrutá Una variada selección De frutas y verduras Con ofertas increíbles Ahora Con nuestro espacio café Su punto de encuentro En Canelones Con Cocina Gourmet Supermercado Canelones Siempre a tu favor Mosedades y los Panchos Sábado 9 de noviembre A las 21 horas Presentación exclusiva Para la Plaza de Toros En Colonia 9 de noviembre Mosedades y Rafael Basurto De los Panchos En Colonia Entradas en venta En red tickets Y boletería de la plaza Quiero un poquito más Quiero un poquito más Quiero un poquito más Quiero un poquito más Y ah Sale el sol Hoy la vida brilla más Bueno, todas las voces Todas aquí en nuestro Café Versátil Todos los miércoles A partir de las 20 y 30 horas Aquí en la red Alfonso, diputado de un partido nacional Y candidato ahora también al Senado ¿No? Por la lista 400 Exacto, exactamente La lista 400 nos ha dado La oportunidad de continuar En la Cámara de Diputados Pero a su vez Un pequeño reconocimiento Que en realidad para mí Es un gran reconocimiento El hecho de poder integrar La lista al Senado Allí en el cuarto lugar Es la 400 por Canelones La 400 por Canelones Pero que vamos unidos Con la 404 Montevideo Somos hermanos Entonces en ese sentido Para mí es un reconocimiento Muy importante Que agradezco Que obviamente Voy a estar eternamente agradecido Porque a ver Integrar la plancha al Senado Es una alta distinción Para un ciudadano de este país Que evidentemente Ha trabajado, ha luchado Pero bueno Uno no se lo esperaba Bueno, pero yo quería llamarte Más que nada Porque tú conoces bastante O has investigado Al profesor Samandu Posible presidente de la República ¿No? Sí, hay un detalle menor Del anterior bloque Siempre la izquierda Desde que se fundó en el 71 84 Te diría que hasta el 89 Decía como un axioma Todos aquellos Que sean candidatos A diputados Senadores Ediles Que no sean electos O reelectos No se los va a premiar Con otro cargo Bueno, eso se cayó Ese mito se cayó Esa estantería se cayó Y hoy el Frente Amplio Está actuando De manera totalmente Distinta y contraria A lo que fueron Sus argumentos fundacionales La intendencia De Canellones Es un aspecto Todos los diputados Que perdieron la banca Que te nombré Fueron contratados Por la intendencia De paso Otras situaciones También Un expresidente De la Junta Apartamental Del Frente Amplio De la lista 711 Perdió su cargo En la Junta Apartamental Y lo contrataron En la dirección De obra Por ejemplo Ex concejales Del partido Nacional Del municipio De Sauce Se contrató Al ex concejal Que dejó de ser Blanco Y por 70 mil pesos Fue comprado Hay que hacerlo Bien claro Por el ex intendente Hoy candidato A la presidencia Pero no solo Se contrató A este ex concejal Se contrató A la madre A la madre De este ex concejal Que ahora se jubiló La madre Pero estuvieron Contratados los dos Si eso no es amiguismo Si eso no es clientelismo Si eso no es corrupción Que me digan Que es A su vez En el municipio De Santa Lucía Se contrató también A otro ex concejal Fabián Rodríguez Y no fue por sus aptitudes Se lo contrató Obviamente Porque lo quería reclutar Y lo reclutó Orsi Para formar cuadros políticos De cara a la interna A octubre y noviembre Convengamos Que los concejales No cobran No tienen Ningún sueldo No, no, para nada Solamente el alcalde Exactamente Los hizo renunciar Porque es distinto Que en Montevideo Exacto En Montevideo cobran todo Los hizo renunciar Claro, los hizo renunciar Para ganar sueldo De 70, 80, 100 y 150 millones Y cuando se hablaba Que faltaba un voto Para el último fideicomiso Que nos endeuda Hasta el año 2039 Sí ¿No lo compraron En ese voto también? Bien Eso es bastante difícil De establecer Porque habría Porque hasta el día anterior Decía que no lo votaba Y lo votó Es difícil de establecer Lo que está claro Es que hubo dos votos Para habilitar Dos En este caso Fideicomisos Uno de 44 millones de dólares Donde un edil del Partido Nacional Dio su voto Y otro fideicomiso Por 25 millones de dólares Donde un edil del Partido Colorado Dio su voto Eso está claro ¿Verdad? Ahora Mirá el cálculo Que te voy a hacer Y le voy a hacer A todos ustedes Para que vean La corrupción Del ex intendente Hoy candidato Del fronteado Pero tú dices corrupción Corrupción No, no, es corrupción La corrupción No es solo el dinero En el bolsillo La corrupción Es actos No, no, no Yo me hago cargo Yo me hago cargo Porque a ver En el diccionario De la Real Academia Española Es bien claro El telismo político Bueno, en Artigá Sí, sí, sí Bueno, en Artigá Hubo corrupción Obvio Es decir Allí hubo seguramente Una acción De la que acabás de definir Pero la corrupción En Canelones Queda patente Y queda plasmada Con lo que ahora Te voy a decir Bueno 275 contratos De los 503 Que te definí Fueron respondidos En un pedido de informe Al Edil Richard Pérez Uno por uno Cargo Sueldo Y obviamente Nombre Apecido Y cédula Si yo sumo Los sueldos De los 275 Contratos directos De los que te nombré Ex concejal Ex edile Ex alcalde Ex diputados Todos blanco Colorado Frente amplista Todo Clientelismo Ambiguismo Y reitero corrupción Yo lo sumo todo eso Con los correspondientes Medios aguinaldos Me da una cifra De 6 millones 100 mil dólares Por año Por año Si eso yo lo multiplico En un quinqueño Tengo casi 31 millones De dólares Que La intendencia De Canelones Saca los bolsillos De los contribuyentes Para pagar los sueldos De todo este aparato De acomodos A grosso modo Serían 31 hospitales Para Para el departamento De Canelones 31 liceos Porque Bien fácil Un millón Sale Pero bien fácil Rafael El primer Fideicomiso Que se pidió Por 40 millones De dólares Yo no lo tendría Que sacar Porque Con esto Saco a los 275 Acomodados De oro Y ya tengo El dinero Los 30 millones Para no endeudarme Por eso La intendencia No da pie en bola Y es Desde el punto de vista Económico Problema tras problema Tú dijiste la palabra Y da pie en bola Los alcaldes Que van a la floresta Por ejemplo Está bien Pero ahí tocaste un caso Porque ahí Realmente Ahí tocaste un caso Muy sensible Esa fue la cuarta denuncia Que yo realicé Desde la primera alcaldesa Que estuvo ahí Que tenía problemas personales No sé con quién Hasta ahora Toda esa zona Que es enorme Porque barba de floresta Hasta Jogueri Verde Es la parte más grande Han hecho un desastre Realmente Acá queda bien claro Nosotros denunciamos Con el Edil Colombo Del Partido Nacional Y el concejal Vicente Amicone Varias denuncias Contra el exalcalde Del Partido Comunista Que terminó renunciando Porque se creó Una comisión investigadora En instancias Del Partido Nacional Primero Instigación Para ocupar Terrenos De manera irregular Ocupaciones Sí Segundo Falsificación De firma De ese exalcalde A un concejal Del Frente Amplio Del MPP Que eso se está investigando En la justicia Y lo más grueso Desde el punto de vista humano Nosotros le llevamos Al intendente Las pruebas Con tres casos De acoso laboral Contra funcionarias De la intendencia Del municipio Y el intendente No hizo nada Recién después Cuando le presentamos 14 funcionarias Que denunciaban A este exalcalde Es decir Que seguía avalando A ese alcalde Exactamente Lástima Y es más Dijo una frase Que hablamos De un gobierno Claro Dijo una frase Muy dura Para todo el sistema Político Humano Etcétera Cuando renunció El alcalde Dijo Orsi Es una actitud Muy valiente Y le salieron Al cruce Todas De Lilian Ese mismo Tiene 5 denuncias Cuando la pandemia Iba todo Para el municipio Y él Se quedaba con todo Y la vendía Exacto 38 toneladas De alimentos Que nunca llegaron ¿Y dónde está ese señor ahora? ¿Está preso? Renunció No pasa nada Lo está investigando La justicia E intentó Figurar En algunas listas Del partido nacional Para que vos veas El descargo Y nosotros Por lo menos Lo frenamos En lo que corresponde A nuestro partido Va a querer integrar Capaz que alguna lista Colorada O de cabildo abierto Hay que estar alerta Porque esas son Las personas O los individuos Los sujetos Que generan Mucho problema Al sistema político Pero a la gente Y a la sociedad Bueno yo creo que además Las intendencias Han cambiado un poco El tópico Lo entiendo también De los viejos cabildos Pero deberían Esencialmente Dedicarse A la infraestructura Calles Veredas Veredas no Pero ponerle que sí Capaz Claro Le toca a la intendencia Bueno calles Veredas Plazas Maseos públicos Iluminación Y limpieza Y nada más Porque eso que me pongan Una dirección de círculo Una dirección de la mujer Una dirección de esto Para eso está el gobierno nacional Una dirección de convivencia Y seguridad ciudadana Quisieron competir Con el gobierno nacional Crearon una dirección Para eso que sea Como en la Argentina Donde las provincias Son justamente Municipales Y también gobernadores Dijeron que iban a instalar Dos mil cámaras de seguridad No llevan más de doscientas La intendencia Me estoy refiriendo Sí, sí Y ese Que tampoco tendría que Entalar la intendencia Eso que vos decís Tenés mucha razón Dedicarse a la esencia De la intendencia A la esencia Ahora La limpieza funciona Bárbara Canelones Esta intendencia De Canelones Le hizo Un gobierno paralelo Al gobierno nacional Ejemplo Si vos tenés Que está funcionando bien Hace Que inauguró Ambulancias Policlínicas Y la intendencia Te monta Policlínicas Paralelas Es una competencia Que te quiere hacer Si vos entregás alimentos A través del INDE Y del MIRE ¿Por qué vos Lo vas a tener que integrar? Coordiná con el gobierno nacional Y así te puedo Seguir diciendo Todo el estado paralelo Que formó la intendencia ¿Para qué? Sacarle protagonismo Al gobierno nacional Y ser ellos Obviamente Lo que se supone Daban la solución Triste Muy triste Lo que te estoy diciendo Pero real Bueno Esperemos entonces La resolución De la JUTEC Entonces Que será después De las elecciones Indudablemente Sí Esperemos que sea Antes del 24 de noviembre No lo creo No lo creo Esperemos Bueno Ha estado con nosotros Alfonso Lerete Diputado actualmente Del partido nacional Por la lista 400 Y candidato También En estas próximas elecciones Gracias por acompañarnos Gracias a ti Rafael Saludos a todos Bienvenida Muchas gracias Bueno ya viene Diego del Grossi En su faceta humorista Humorística No, no En su faceta política Ya volvemos Quiero un poquito más Quiero un poquito más Chururururía Sale el sol Hoy la vida brilla más Supermercado canelones Siempre a tu favor Lunes de descuento Descubrí los descuentos En nuestras delicias De panadería Miércoles Día de carnes Y fiambres Aprovechá los descuentos Con nuestros mejores cortes Viernes Disfrutá Una variada selección De frutas y verduras Con ofertas increíbles Ahora con nuestro espacio café Su punto de encuentro En canelones Con cocina gourmet Supermercado canelones Siempre a tu favor Mosedades y los Panchos Sábado 9 de noviembre A las 21 horas Presentación exclusiva Para la Plaza de Toros En Colonia 9 de noviembre Mosedades y Rafael Basurto De los Panchos En Colonia Entradas en venta En Red Tickets Y Boletería De la Plaza Quiero un poquito más Quiero un poquito más Quiero un poquito más Y ah Sale el sol Hoy la vida Brilla más Bueno, gracias por acompañarnos Seas quien seas y estés donde estés Seguimos en Café Versátil Y estamos recibiendo en esta noche Tan especial, política también Nos van a tener que aguantar un poco más Con la política partidaria Al señor Diego del Grossi Profesor, ¿verdad? Profesor de Historia Mirá, con el que se llama Andú Orsi ¿Cómo estás, Rafa, tanto tiempo? Igual que conoce Nos cruzamos un par de veces allá en el IPA En su momento Mirá, parece que seas fantástico Ando muy bien, ¿y vos? Muy bien Bueno, yo te he visto ahora que estás Muy entusiasmado con esto de la carrera política Pero hablábamos recién fuera de cámara Que esto no viene desde ahora, ¿verdad? No, no, siempre entusiasmó Siempre milité para el Partido Colorado Para el vallismo específicamente Y ahora lo que estoy haciendo Es tal vez salir un poco a la arena política Pero más que nada por el impulso Y el espaldarazo del señor subsecretario del partido El señor Gustavo Gillo Osta El doctor Osta Que, bueno, dijo Che, bueno, nos conocemos hace 30 años Y dice ¿Qué te parece si este año? ¿Te parece? Sí, sí, vamos a armar algo Porque nosotros siempre militamos Y apoyamos al candidato de turno, ¿no? Desde Sanguinetti Tuve Stirling, tuvo Hierro Talvin Jorge Talvin, y qué hablar Me dijimos, bueno, vamos a tirar por la nuestra Y estamos con la lista 20-25 Acá en Montevideo Y tratando de dar la batalla ¿Habéis visto lo que le pasó a Ojeda ayer? Sí, estuvimos acompañándolo De ser cierto Es una noticia que entristece Y que embarra un poquito la cancha Porque significa que alguien desde Montevideo Dio la orden a un asesor de Buenos Aires Para que comenzara una campaña de prestigio Contra uno de los candidatos Bueno, nosotros la conocemos a ella A Natalia Joffe, ¿verdad? Sobre todo Porque es actriz Porque es comunicadora Excelente persona además, ¿no? Y ella sale en las redes diciendo Las cosas que van a poner antes, ¿no? No tienen nada que ver conmigo Yo hace más de dos años Que no tengo nada que ver con En el día de ayer Lo que sucedió fue Que el comando de Ojeda Descubre Que una serie de Publicaciones, más que nada en YouTube Con noticias viejas Puestas como nuevas Sí, sí Algunas inventadas Creo que nos sacamos de un Lo sacaron de streaming Sí De hacemos lo que podemos Este De repente dijeron Bueno, pero esto no es verdad Esto no es cierto Vamos a denunciarlo Vamos a ir contra eso Y cuando fueron a las distintas plataformas Donde se estaba publicando Esta información Ya las plataformas Han sido cerradas Plataformas personales De la persona en cuestión Que llevó adelante Esa campaña Entonces es obvio Que si tú llegas a Borrar Tu canal personal Ponerle que tú tienes Canal Rafael Tienes un canal del programa De su viaje De su familia Pero ya cuando tenés cosas familiares Vos con tu familia En Navidad brindando Y borrás todo eso No es que borraste solo lo profesional Borraste también Lo personal tuyo La foto con tu sobrino Entre corrillos Y fuera de pasillos Radio pasillos Se dice que fue Por el famoso Oligrama O inteligencia artificial Del domingo En el programa De Nacho Una especie De vendetta De venganza De vendetta Bueno Fue A ver Lo del inteligencia artificial Hecho en el programa De Nacho Álvarez Fue una especie De No fue Jugar sucio Porque las preguntas Que se le hacían decir Al holograma Del candidato Orsi Eran preguntas reales Si si lo comprobó Acá estamos hablando De mentiras Acá estamos hablando De falsedades O estamos hablando De cosas que fueron realidad Hace más de un año y medio Dos Y que se las pone En el tapete Como si fueran verdad Entonces ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno Obviamente Ir en detrimento De la imagen Del candidato Del partido colorado El doctor Andrés Ojeda Esto no tiene Otro objeto Y A ver Casi es una confesión De prueba ¿No? Casi es una confesión De parte de relevo De prueba Porque Si tú Sos el que sos acusado Y automáticamente Borrás todo Quiere decir ¿Qué? Algo Intranquilo En tu conciencia Tenés Porque si no Puedes decir No mirá Esto lo levanté De tal lado No 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 hubo defensa ninguna Se llamó a silencio Esta persona Argentino Asesor Este Publicitario De la campaña De Orsi Y ayer justamente En una entrevista Le decían a Yabandú Y no tenía conocimiento Hoy Pacha justamente Dice que sí Que esta persona Está asesorando Al Frente Amplio Bueno Si una persona Que coincide O no coincide Si es una persona Que está asesorando A tu partido Y esa persona En sus redes Publica algo Que no es cierto Bueno Mínimo lo que tenés que hacer Es pedir una disculpa Y llamar al orden A esa persona Pero supone que esa persona Es subalterna A lo que es el comando De campaña El comandante de campaña Es el que manda Si el comandante de campaña No autorizó eso Automáticamente Tiene que quitarse Pedirse las disculpas Y obviamente Destituir a la persona Que se encargó Porque enchastró la campaña Enchastró algo que viene Bárbaro Enchastró algo que viene Bárbaro Si vos te compas Compas en la campaña Vos ves la campaña El comandante de campaña Es la comandante de campaña Las calles Pero acá también El de pompita de jabón Ah bueno Si nadie habla de eso Hablan de Tribilín Después hablan también El asunto de la nariz De la cocaína Pero igual Igual nos estamos tirando Igual eso no trasciende Porque al uruguayo Esa cosa de culebrón No le gusta Eso no le gusta Si lo festeja Cuando es contra el candidato Con el cual uno está en contra Pero creo que el uruguayo No es así A mí lo que me llamó la atención El otro día En una publicación de prensa Fue las declaraciones De Lucía Topolás Que cuando le dice Rabanito No, 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 no Nada de Ojeda De Samandu Orsi Defendiéndolo Él no es tartamudo Es un poco tartamudo Este es un poco tartamudo ¿No lo viste eso? Pues no, eso no lo vi No tuve la oportunidad Y Samandu quedaba Lado a lado Porque no es tartamudo No, no es tartamudo Todo lo contrario Tiene una adicción Y una Yo creo que Lo que hizo defender Y Samandu Se sabe defender solo Lo que lo conocemos Se sabe Yo creo que Samandu Está envuelto En un aparato Que a veces Es muy difícil ¿Verdad? Para la gente Del interior Sobre todo Entenderlo Sí, puede ser Porque es un aparato Muy profesional Muy militante Y con asesores externos Sí, sí Y con También Como en otros lados La lista más votada De todo el país Claro, por eso mismo Entonces Yo me imagino Samandu Escuchando Por un oído A Topolski Por otro lado A Pepe Mujica Por otro lado Al asesor A este argentino Debe ser muy difícil Debe ser muy difícil No se la interna Pero esto no debería pasar Lo comparaban con el caso De Romina Celeste Que no tiene nada que ver Porque eso fue personal Y se demostró Y está presa Totalmente Acá No tiene nada que ver El Partido Nacional A su A su Tiempo libre Entonces Ya cuando se meten Con la persona E involucran Otras personas Que están alrededor Que no tienen nada que ver Este Ahí decís No, no Así la campaña No puede ser Bajemos un par de escalones Saquemos un par de cambios Porque no Los uruguayos Estamos cansados Estamos hartos De ese enfrentamiento Tonto Nos toman por idiotas Cuando nos quieren enfrentar Por situaciones políticas Y después terminan peleada La esposa Con la cuñada El vecino Con el otro vecino Porque puso una bandera De un lado Otro del otro El otro Porque puso una bandera En el auto El de la oficina Yo sé que a veces Hay que levantar Es la ambición del poder Claro Es para conseguir el voto Y de la plata Es para conseguir el voto 600 mil pesos De diputados Bueno No importa Claro Sí, sí, sí Totalmente Vos ganás más Trabajando privadamente Yo gano más Trabajando privadamente ¿Por qué hiciste Tener ese lío Entonces ahora? Porque en realidad Tengo el tiempo suficiente Creo que tengo la capacidad Dentro de los campos En los cuales he actuado Tanto en la parte académica Como en la parte artística Y si hablaban de renovación Renovación no es solo Gente joven Renovación Es gente nueva Que viene a aportar En pos de tender puentes En pos de Aunar Poder dialogar Para sacar los Los proyectos adelante ¿Cuál es la clave acá? La clave de acá Es que los proyectos Tienen que salir Y los proyectos No salen por mayoría simple Los proyectos salen Casi siempre por tres cuartos Entonces vos no podés andar En la campaña Escupiéndole la cara El tipo con el cual Después vas a tener que ir A golpear el escritorio Para decirle Che preciso tu voto Para sacar esta ley A favor de En contra del maltrato animal O a favor de la tercera edad O a favor del cooperativismo No, no te doy nada Ya está Por simple capricho Tres temas importantes Pusiste ahí La tercera edad O los jubilados O la gente que está Pasándolo bastante mal Últimamente Hay muchos que sí Es un país envejecido Y no le damos La relativa importancia ¿Verdad? Yo creo que mucha gente No tiene para salir al teatro Para ir a verte a voz Siendo mayor Para divertirse Para poner una pizza Como usar en la esquina Exacto ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a subir la jubilación? ¿Vos no podés? Yo no puedo Lo primero que tiene que hacer El gobierno Que lo que está haciendo Primero es controlar la inflación La inflación es El peor impuesto Que le podés poner A los asalariados Porque la inflación aumenta Pero tu salario No aumenta acorde a la inflación Segundo Es hacer un control Un seguimiento De qué está pasando Con los precios Porque después Hay muchas veces En los vivos Sí, muchísimas En Panflauta Te cuesta distinto En Paso Molino En Punta Carreta En Malvin Norte Entonces vos Esas cosas Las tenés que estar Controlando Para que no haya uso Y tercero Tener un sistema Yo a veces Como humorista O como conductor Estoy conduciendo eventos De gente de 90 De 100 Tranquilamente Que se jubilaron Hace 40 años 40 años O sea Lo que yo todavía No tengo de aportes A la EPS Ellos ya lo tienen Solo de jubilados Entonces claro En un momento Que el sistema Hace ese equilibrio Después el tiempo libre De esa gente ¿Cuál es el tiempo libre? El tiempo libre Es el que está Ahí vegetando Esperando que venga Uno de los hijos A visitarlo Si es que tiene ¿No? Las matufias Que han pasado En muchas casas de salud O sea que bregarías Por más Ayuda psicológica Ayuda de divertimento Divertimento Lectura Lectura Salidas Paseos Y contención afectiva Como el sistema De cuidados Pero más fuerte Exactamente ¿No? La contención afectiva Que tiene que tener Una persona Si es un psicólogo Si exactamente La depresión Que tienen los ancianos La depresión ¿No? O sea Tienen que tener Derecho hasta poder Salir al balcón A tomar sol Cuando hay un día de sol Exacto Algo que para nosotros Que tenemos dos patitas Y nos nos vamos Para todos lados Para la gente más joven O un poco más veterana De nosotros Es normal Para ellos no Entonces hay que atender La El bien Más que nada Se dice Nivel de vida De la gente De la tercera edad Bien Toma el café Hacemos una pausa Y ya volvemos En nuestro café versátil De todos los miércoles Aquí por la red Por Mediarte Y por Brisa TV Sale el sol Hoy la vida brilla más Supermercado Canelones Supermercado Canelones Siempre a tu favor Lunes de descuento Descubrí los descuentos En nuestras delicias De panadería Miércoles Día de carnes Y fiambres Aprovechá los descuentos Con nuestros mejores cortes Viernes Disfrutá Una variada selección De frutas y verduras Con ofertas increíbles Ahora con nuestro espacio café Su punto de encuentro En Canelones Con Cocina Gourmet Supermercado Canelones Siempre a tu favor Mosedades y los Panchos Sábado 9 de noviembre A las 21 horas Presentación exclusiva Para la Plaza de Toros En Colonia 9 de noviembre Mosedades y Rafael Basurto De los Panchos En Colonia Entradas en venta En red tickets Y boletería de la plaza Música 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 Quiero un poquito más Quiero un poquito más Música Sale el sol Hoy la vida brilla más Música Nuestra línea habilitada La comunicación 099-332-171 Nuestro Instagram Es simplemente mi nombre Rafael Goncalves Ok Y pueden también Estar más presentes Diego Nos queda poco tiempo Pero quiero A grosso modo Propuestas O sea El 28 Salió diputado ¿Verdad? ¿Qué pasa el 15 de febrero? Perfecto El 15 de febrero Se van a presentar En primera instancia Tres proyectos Uno vinculado A las enfermedades raras Estoy con la asociación De enfermedades raras Justamente trabajando Sobre eso Interesante Son enfermedades Que tienen muy pocos Compatriotas Que no tienen una cura Específica Y que hay que Ponerlos bajo el paraguas Del sistema nacional De cuidados Y de lo que es El sistema nacional De salud Sí, porque la gente De los doctores No saben nada Y te dan cualquier cosa No, claro Te dan parecido Te dan algo Yo decía la otra vez Vos tenés dolor de cabeza Por la miastemia grave Y si te dan Corotropina En realidad tendría Un ibuprofeno Sí, a mí me dijeron Una vez Emigrania paroxística No sé cuánto Genial Pensaste que era una doctora Dígale que venga Sí, exacto Paroxística Encantado O sea Y te dan un medicamento Y después vas a otro médico general No, no tome ese medicamento No tome eso Que lo va a matar Te matan los riñones ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, la gente De las enfermedades raras Hay que tratarlo Que afecta a todas las edades Es totalmente transversal Todos los grupos sociales Etarios Después está La ley de protección animal Una que ya existe Ah, bueno Que es letra muerta Que hay que reflotarla Bueno, viste que ojera también Adecuarla Sí, en eso coincidimos totalmente ¿Te acordás que había presentado Una ley muy importante? Era la de Ronald Pais Sí, exactamente Que estaba bueno eso también Sí, sí No se aplica No se aplica Ahí está Entonces, ¿de qué vale haber debatido? ¿De qué vale haber promulgado? Si después es letra muerta No le das al ejecutivo Ni al poder judicial Las herramientas Que van a poder llevarlo a cabo Es como hacer malabares Y bueno, está Qué lindo que quedó No, querido que quedó No, es que A vos te matan al perro En la jardín de tu casa Vos filmás al tipo Que te mató al perro Lo llevas a la comisaría Y el policía no sabe qué hacer Y bueno, no sé Mátele al perro de él Te dice Ojo por ojo Sí, sí, sí Y después tenemos el proyecto Sobre tercera edad Tiempo libre Y hay otro sobre cooperativismo Que lo estamos ahora Empezando a trabajar De no ser Mira qué palabra voy a usar Ungidos por el soberano Ah, mirá Mirá, vos te van a ungir Yo unjo Vos unjo Como el bautismo Ahí va Vosotros ungeste Un hindeste Si no Yo ya tengo Dos o tres compañeros Que sé que van a llegar A la diputación O a la senaturía Voy a encargarme De que esos proyectos Lleguen De un ciudadano común y silvestre Para poder tratarlos Pero en la lista 2025 Estamos en la 2025 En Montevideo En Montevideo En el caso Como candidato Yo voy como candidato a diputado Primero El señor Gustavo Osta Va como candidato a senador A senador Y obviamente Nuestro amigo Andrés Ojeda Va como presidente Y Gustavo es el secretario general Es el secretario del Partido Colorado Exactamente Y salimos hace relativamente poco A la cancha En el caso de Maldonado Y Paisandú Es la lista 10-11 Ah también está La 10-11 Y en el resto Los departamentos Es la 20-21 Estamos en todo el país O sea Montevideo 20-25 Estamos saliendo a todo el país Sí, sí 20-21 Montevideo 20-25 Sí En el caso de Maldonado y Paisandú Es la 10-11 O sea la 10-11 Y en todos los demás departamentos Es la 20-21 Ah Y vas a dejar el humor Y todo eso Estamos por todo el país ¿Vas a dejar el humor? No El humor nunca se deja No, el humor no La culpa de Colón El artista La culpa de Colón No sé si me dejarían ir No, no El actuar El actuar en todos los tratos Ah, algo vamos a actuar Alguna Mi amigo Héctor Guido Cuando era Secretario de Cultura ¿Ves? Y porque yo siempre lo dije Y además siempre respeté a los demás Y nunca fui confrontativo O sea Sí debatí El debate es una cosa hermosa Ahí va gente de derecha a la izquierda De todos los colores Sí, sí Mira Rafa Si hubiesen sido Solo haberme colorado No llegaba a fin de mes Nada El primer año Exacto Y hace 33 que estoy en esto Bueno, vos también Vos sé cuántos años que estás Hace 24 Bueno Vos sos mucho más joven que yo Lo que pasa Sí Entonces Tengo la esperanza De esperanza Ay, si no No me metí a jugar Pero la Viste que la gente vota a la persona A vos te quieren mucho, Diego Bueno Trato de que atrás de la persona Si es que de casualidad Hay una ascendencia afectiva O de tolerancia O de profesor de historia ¿Cuál fue la última conferencia Que hiciste en la TN? La última conferencia fue En la Sala Magnolio Ah, sí Sobre la Segunda Guerra Mundial Eso te interesa mucho Todo eso, ¿no? Sí, sí Te digo más Este domingo A las 18 horas en Magnolio Sala Estamos tratando el tema Sobre el Grafeshp La batalla del Río de la Plata Ah, ¿me da? Están en Red Ticket O sea, sigo con la actividad ¿Me piste hasta Alfredo Chegaray? Sí Ah, está Estoy en contacto con él Constantemente Siempre con él Constantemente en contacto con él El litigio con eso ¿Qué hacemos con el águila? Sí Escóndala Póngala acá Llévenla para ahí Dentro del poco el águila Va a volar y se va a ir De tanto que la mano sean Yo me acuerdo de vos Cuando empezaste Mirá Cuando hizo aquel concurso de video Sí, en el año 90 Donde te presentaste con talento Eduardo Talento Con Eduardo, ¿no? Eduardo Que Eduardo falleció Sí Desgraciadamente Porque el premio Lo ganaron los dos Sí Era un premio compartido Era tres meses Que lo promocionaba Jorge De Nevi, ¿no? Jorge De Nevi En Telecataplum Los jueces de esa tríada Era Álvaro Uchaín Pepe Vásquez Este Y el recientemente fallecido Sanjurjo Álvaro Sanjurjo Y bueno Jorge De Nevi Un poco el que manejaba La tríada de jueces Y esos jueces dictaminaron Que Eduardo y yo Hemos ganado El premio Por Mejor sketch O sketch humorístico Como quien dice Soy uno de los pocos Que entré a la televisión Por concurso Sí Y ahí empezó todo Y ahí empezó todo Ahí me dio vuelta La vida, ¿no? Porque yo estaba haciendo Derecho en la facultad Estaba haciendo historia En el IPA Historia continué Pero bueno Derecho dejé Cosa que mi madre me reprocha ¿Y seguís dando clases En el liceo o no? Sí En los liceos no Después de la pandemia Empecé a dar clases Vía Zoom Dando cursos específicos El que quiere se anota El que no quiere No se anota Y bueno Y después hacemos Alguna juntada Cada tanto Para conocernos en persona Y almorzar juntos Y por supuesto Estos unipersonales Personales, perdón Que lo realiza Por todo el país Ha estado con nosotros El candidato a diputado Humorista Actor Conferencista Profesor Diego del Grossi Gracias por acompañarnos Gracias a vos Muy amable Muy amable Gustavo verte Nos vemos Suerte Ya volvemos Quiero un poquito más Quiero un poquito más Sale el sol Hoy la vida brilla más Pienso en ti Mientras tomo mi café Supermercado Canelones Siempre a tu favor Lunes de descuento Descubrí los descuentos En nuestras delicias De panadería Miércoles Día de carnes Y fiambres Aprovechá los descuentos Con nuestros mejores cortes Viernes Disfrutá Una variada selección De frutas y verduras Con ofertas increíbles Ahora Con nuestro espacio café Su punto de encuentro En Canelones Con Cocina Gourmet Supermercado Canelones Siempre a tu favor Mosedades y los Panchos Sábado 9 de noviembre A las 21 horas Presentación exclusiva Para la Plaza de Toros En Colonia 9 de noviembre Mosedades y Rafael Basurto De los Panchos En Colonia Entradas en venta En red tickets Y boletería de la plaza MOLDACIÓN Gracias por acompañarnos Seguimos en el último tramo De nuestro Café Versátil Recibiendo al candidato a diputado Por el Partido Nacional Lista 404 Diego Rodríguez ¿Cómo estás Diego? Es un gusto recibirte Edil Departamental por la lista 404 Y como tú bien decías Candidato a diputado también por la lista 404 Está bueno eso, ¿no? Porque tenés una impronta De decir, en las próximas elecciones Tengo la posibilidad de ser diputado Ahora, como Edil Fuiste bastante, digamos, incisivo Frente a la Administración COSE, ¿no? Sí A ver, lo que pasa es que la Administración COSE También ha dado mucho Mucha tela para cortar, como se dice en el refrán COSE ha demostrado mucha soberbia No ha nunca concurrido a la Junta Departamental Pero bueno, eso está bien Porque está dentro de la Constitución Ella si no quiere hacerse parte Puede mandar a delegados Puede mandar a hacerse representar Ahora, lo que no puede hacer, por ejemplo Es no responder los pidos de informes No a este Edil Sino a la gente Que necesita saber De muchas irregularidades Qué pasó Qué se hace con sus impuestos Qué se hace con su dinero Y ahí es donde nosotros activamos otros mecanismos Que después, si querés, nos ponemos a conversar Pero ha sido una Administración que se ha caracterizado Pero ella dijo que fue por la pandemia Los problemas de pandemia Ahora, lo que yo no entiendo Y lo razono imparcialmente Es, para el Gobierno Nacional Pasaron 5 años Para el Departamental No Y van 35 años gobernando Una misma fuerza política Un departamento Y son 35 años Que se cae a pedazos Yo, como te decía, Rafa No, no se cae a pedazos tampoco Mirá Yo soy muy crítico De verdad lo digo Pero de verdad Ella dice El Gobierno de la Casa del Juego Es un fracaso total Usted dice que se cae a pedazos Hay de todo en la viña del señor Hay de todo, es cierto Y lo que molesta Es muchas veces Cuando se usan los dineros públicos Para cosas innecesarias Bueno Ahora voy a entrar en eso Porque hay muchos temas Yo lo que te decía Era que era una Administración Que se ha caracterizado Por no hacer obras Que se ha caracterizado Por dilapidar los recursos Metiendo a gente a dedo En la intendencia Pero como se hizo la ciclovía Bueno La hizo la ciclovía Pero también metió A los custodios de Tabaré Vázquez Porque le cumplieron a Tabaré Entonces yo le tengo que cumplir A los custodios Pago con el dinero De todos ustedes Y de todos nosotros Y cuando yo digo Que Montevideo se cae a pedazos Los custodios Son los que contrató a Tabaré Vázquez Cuando era Presidente Vázquez tenía tres custodias Quedaron afuera Fallece Vázquez Quedan afuera Cose que hace Los mete para dentro De la intendencia Pago por todos nosotros Porque bueno Como le cumplió a Tabaré Yo no los iba a dejar en banda De hecho eso se desprende De un pedido de informe Y pedido de acceso A la información que realicé Lo denuncié Y cuando la prensa le pregunta Su frase No tuvo mejor frase que decir Le tengo que cumplir a Tabaré Así Sí, sí, es poco serio eso Pero cuando yo quiero Dejame decir Porque cuando digo Que se cae a pedazos De verdad Porque estamos en distintas zonas De Montevideo Es muy grande Es muy desigual Si vemos lo que es la zona costera Es la zona donde hay mayores recursos Bueno Es donde menos la intendencia Destina dinero Para mejorar Barrios turísticos Sí, sí, sí Y las calles Carrasco Positos Punta Carretas Porque sabés que hay ahí Un municipio Que no es de ella ¿Verdad? Como el CH Por ejemplo Le aumentó 500% De la contribución inmobiliaria A la gente de Carrasco A nivel de estadística Y encuesta Esa gente vota A la coalición Por ejemplo Pero yo no vengo A defender a la gente de Carrasco Yo vengo a defender al vecino Todo Montevideo Porque te digo Las zonas de Paga muchísimo Además Poder adquisitivo alto No tiene servicios Y no está con la plaza de Carrasco Que tuvieron como 20.000 años Y no lo hicieron Pero sabés que lo más triste Rafa En los lugares donde hay más pobreza Más vulnerabilidad Es donde la intendencia no está ¿Tampoco está? Es donde no hay saneamiento Donde viven entre la mugre Donde no accedan las líneas Claro, porque saneamiento Montevideo lo hace la intendencia No lo hace la OCE Que quede claro No, no acceden las líneas de Omnibus No tiene iluminación Fijate un laburante que tenga dos trabajos Llega de tarde a la casa No tiene iluminación Las paradas no están señalizadas No hay saneamiento Las calles son un solo cráter Ahí es donde la intendencia Tiene que invertir ¿Y sabés cuánto se invierte solamente Desde el presupuesto de la intendencia? Que es más de 2 millones de dólares Por día Hoy los televidentes van a estar viendo Esta entrevista Recauda 2 millones de dólares por día Se van a dormir Y le ingresan 2 millones de dólares Por multas Por multas, por tributos Por el tributo domiciliario No sé por qué se paga en Montevideo El interior no lo paga ¿Sabés cuánto destina Solo de esos 2 millones de dólares Por día? Sí 10% A obra El resto va Gasto de funcionamiento A empleados A pagar deudas A pagar juicios Que le hacen a los contribuyentes Porque no cumplen con sus funciones Pero es cierto con esto de Carán Que salió hace poco, ¿verdad? Y que por suerte Por eso de Estado Por corrupción Que la intendencia de Montevideo También paga horas extra A gente que no trabaja Bueno, mirá Primero tiene un casino Que da pérdidas Sí, eso desde siempre Nosotros estamos pidiendo A través del diputado Martín Lema Desde la época de Bengoa Que va a ser un gran candidato intendente Es integrante de la 404 Gran compañero Estamos pidiendo el cierre del casino Porque da pérdidas ¡Un casino que da pérdidas! Es de loco ¿Y para qué quiere un casino la intendencia? ¿Y para qué? Claro, ¿cuál es la función? La intendencia de un casino Lo tuvo desde siempre Pero bueno, igual Pero no tiene por qué estar bien Y a su vez Ese casino le pagó horas extras A sus funcionarios En plena pandemia Cuando estaba cerrado Los tipos estaban en su casa Cobrando un sueldo Más horas extras Bueno, yo recuerdo La última administración colorada Donde estaba Tomás Lowi De director de cultura, ¿verdad? Que nos decía que Bueno, a veces Las administraciones Administraciones municipales No andaban muy bien Pero me acuerdo Que cuando entra Después de la muerte de Erisalde Creo O muerte O no sé Se retiró Entra un tal Julio Iglesias ¿Te acuerdas? Unos pocos minutos Tú sos muy joven Unos pocos años, ¿no? Y la deja con superávit La intendencia Correcto Y desde ahí Hasta los 35 años Nunca tuvo superávit ¿Sabes por qué? Porque es un gran comité de base Que mete a compañeros Con los recursos de todos nosotros Está claro Los números no mienten Las obras no mienten Porque no hay Si yo te pregunto ¿Cuál es la última gran obra Que hizo esta intendencia? Bueno, el mercado modelo Quedó lindo ¿Sí? Pintó el piso de verde Y puso un autobogán en plástico ¿Eso es una obra para ti? Bueno, pero no quedó mal Sí, pero no es una obra trascendente Para Montevideo Que realmente cambie La calle Rincón Por ejemplo, por ejemplo La peatonal Quedó bien Esta tarde justamente No, mañana a las 14 horas Se inaugura la calle Reconquista Yo me atrevo a decirte Porque la Junta Apartamental Llega a tres cuadras De la calle Rincón A caminar contigo O con los televidentes Y hablar con los comerciantes No, pero no cambie a nadie Hablar con los comerciantes de ahí Que les quitó obviamente trabajo A los autos que transitan Por Montevideo Por esa calle No tienen espacio Por donde pasar No, pero lo del casco histórico Yo creo que está bien No, yo tengo Yo la verdad Tengo mis discrepancias El casco histórico Debería ser un lugar Como en todo el mundo Fundamental Los turistas bajan De los cruceros Los cruceristas Pueden pasear por ahí Pero puede haber algo privado Que lo mantenga Por supuesto A ver La comisión de patrimonio privado Estamos años luz De tener un casco histórico Como primer mundo O ya no te digan Como primer mundo Te digo Buenos Aires Santiago de Chile Lima Estamos muy lejos Rafa Lo que se necesita Es invertir En donde hay que invertir Y Montevideo necesita Un salto de infraestructura O sea que los 2 millones de dólares Lo gastan más que nada De empleados Sueldos Sueldos ¿Entraron muchos ahora? En esta administración Entonces Mirá Yo acá traje un par de perlitas Porque capaz que después Ustedes Por ejemplo Tiene la TV Ciudad Que es un comité De base televisivo Ahí tenés Ahí tenés el claro ejemplo Por donde los mete No los mete directamente Por la intendencia Los mete atrás del fideicomiso Que tiene con TV Ciudad Para adentro Y después terminan Todos presupuestados En la intendencia Ahí tenés un claro ejemplo Donde vos pones un canal Como TV Ciudad Pago por mí Por vos Por todos Porque el Frente Amplio A ver El Monteguano No es todo Frente Amplista Habemos Blanco Colorado Independiente Sin embargo Un canal que lo pagamos todos Se dedica a hacer campaña Para el Frente Amplio Tiene más presupuesto Que el Canal 5 5 millones y medio de dólares Por año En el Quinquenio Por año 5 millones y medio Y se dedicaron a hacer campaña Por ejemplo Contra la LUC Acá está Yo no miento Yo acá traigo las pruebas Lo denuncié Campaña en contra de la LUC Cuando lo salgo a denunciar Tuvieron que bajar Esa campaña Vos hablabas de meter a dedo Te decía el tema De los Custodios A Gabriel Romano No sé si ustedes lo tienen El ex periodista Y digo ex Porque se dedicó a hacer Es uno de tantos No, no, no Pero pará Es uno de tantos Que tuvo Que tiene De los sueldos más altos En la Intendencia ¿Saben para qué? Gabriel Romano Periodista Crítico Político Para hacer el informe Sobre el impacto Que iba a tener El ferrocarril central Es Montevideo Es de loco ¿Vos conoces el informe? No, no lo creo Yo tampoco ¿Por qué no lo hizo? Porque los meten a dedo Porque es una joda La Intendencia Cuando el Ministro Falero Quería hacer aquel tren Dijeron que no Ahora Lo que quería hacer Otra persona Dicen que sí Por favor Es decir Volvemos a lo mismo Pensamos en un país todo Pero no pensamos Es la chacrita nada más Totalmente de acuerdo La isla que se iba a hacer Enfrente a ¿A dónde era? A Punta Gorda A Punta Gorda Toda la paga privada Fuentes laborales Fuentes laborales Un salto de infraestructura Algo novedoso Estamos estancados La señora dijo que no Y no Montevideo está estancado En el año 60 Pero ante la arena Había que hacerlo Claro Había que hacerlo Y el catering de Elena Tejeira Tenía que estar Y tenía que haber costado Cuatro veces más De lo proyectado También ¿Dónde está ese dinero? Pero de verdad lo digo Porque Montevideo Se quedó estancado En el tiempo Se quedó estancado En el tiempo No tiene obras No avanza Es una ciudad Puede ser que la señora La señora María Inés Obaldía Que trabajó en Canal 10 Que trabajó en Canal 10 Muchos años En primaria Muchos años A comisión También trabajó En Radio del Soder Durante 10 años Aparte de Canal 10 Pagado por nosotros Ahora es directora de cultura Y candidata a senadora O sea que hace más de 35 años Que vive en el pueblo También ¿No? Bueno, por supuesto Tenga 1.500 funcionarios Sí, correcto También a través A su cargo 1.500 A través de un pedido De informe que realizamos Se desprende De que bueno Que la intendencia Tiene 1.500 funcionarios En el departamento de cultura Vaya a saber uno ¿Para qué? Para hacer festividades Para traer al dispósito Para traer al dispósito 250.000 dólares En una noche Para traer a Miranda 60.000 Traer a Daniela Mercury Sacarse fotitos Con pañuelitos Violetas y verdes Diciendo que son feministas Con la guita De todos nosotros No tienen vergüenza Por eso Montevideo Necesita un cambio Pero de verdad lo digo El Montevideo ya No aguanta más Porque conozco gente Frente Amplista Que dice Esto no se soporta No se soporta Pero yo creo que Carolina Es muy buena administradora Digamos En la parte de ejecutiva Para bien o para mal Pero es ejecutiva Es inteligente En ese aspecto Para bien o para mal Eso lo consiguió En el televidente Ahora No la veo mucho Este Congeniando En la cámara ¿No? Como vicepresidenta Yo no la veo Porque no va a ser Para empezar La vicepresidenta futura Va a ser Valeria Ripolli Puede serlo Puede serlo Puede serlo Pongámosle que sí Yo digo que no Que va a ser Valeria Ripolli Valeria Ripolli Y la verdad que no la veo Articulando No, no la veo Porque si nunca fue A la Junta Departamental Para hablar con los sediles De la oposición Con legisladores De la oposición Es muy ejecutiva No, es muy egocéntrica Es muy vanidosa Y no le gusta Que le marquen la cancha Entonces cuando vos Le marcas la cancha Le marcas los errores Ahí te tranca Pero vos lo pagaste A juicio político también También Porque no contestaba Eso fue fuerte también Para el Uruguay Yo me amparé en la constitución Después en el Senado Compañeros de mi propio partido Echaron para atrás Es un tema de ellos Yo hice lo que tenía que hacer Con el Montevideo Ahora, las propuestas De los sediles de la coalición Pero dejame explicar esto ¿La tienen en cuenta Los sediles del Frente Ampli O nunca? Ahora, dejame explicar esto Porque es importante Nosotros somos un contralor En la intendencia de Montevideo Porque quien gana Tiene la mayoría automática Automática, sí Nosotros lo que dijimos fue Está fallando Está violando la constitución Hay información pública Que no la brinda Por lo tanto Le damos un plazo De tantos días Para que conteste Como no contestó Mecanismo de juicio político Fue al Senado Y el Senado Marcha atrás Y dijo No, mejor déjémelo acá Las fórmulas Llaman Duor Si Carolina Cose Tienen grandes chances De salir Grandes chances De salir Todas las encuestas Lo dicen ¿Por qué tú dices Que Carolina Cose No sería muy buena Vicepresidenta? Porque no fue buena Intendenta No, porque Primero no fue buena Intendenta Segundo No sabe hablar Con la oposición Y negociar La política Es el arte De negociar De verdad No la veo Negociando Una ley Pero primero Porque no destinó Los recursos Los recursos Que tenía Que destinar A obras Segundo Porque se dedicó A utilizar A la intendencia Hubo despilfarro De dinero Pero por supuesto Puerta giratoria De ingresos De montón de gente Que te di unos ejemplos Claro Como los custodios Y hay más ¿No? Más de 250 ingresos Sadeo Gabriel Romano Etcétera No hay ninguna Obra de infraestructura Importante Para Montevideo De acá A 20 años Bueno La basura Ni hablemos Bueno Ha dicho que no A proyectos Como el de Punta Borda Como tú decías El de la isla Se dedicó También dijo Que no a busco de bus Es raro ¿No? Porque Se dedicó A pintar La calle de verde Poner palitos De PVC Al costado Y decir Que eso es una obra Que nos costó Dos palos verdes A todos los montevianos Dos millones de dólares Ciclovía En el mes 18 de julio Trancasos En hora pico Ni siquiera habló Con las empresas De transporte Con soberbia No se llega a ningún lado Y mucho menos En política Bueno Ha estado con nosotros El candidato A diputado Diego Rodríguez Por la lista 404 ¿Cómo le llaman? El corazón del gobierno Somos la lista oficial Votar a Luis Lacalle Pou Junto con Álvaro Olgados A través de la 404 El corazón del gobierno Y ahí está Martín Lema También ¿verdad? Ahí está Claro Nuestro líder en Montevideo Martín Lema Está el subsecretario José Luis Atjian De Salud Pública Está Juan José Laizola Subsecretario De Ministerio de Transporte Está Susana Rebeleche Es el corazón del gobierno Que sin ninguna duda Vamos a hacer la lista Más votada Y vamos a ganar Las próximas elecciones Bien amigos Nos vamos Se nos acabó el tiempo Les decimos a todos El próximo miércoles A las 20 y 30 Estaremos por las redes Y si no Nos ven por Brisa TV O por Mediarte Que quedan todos los programas Subidos a YouTube Muchas gracias Quiero un poquito más Quiero un poquito más Quiero un poquito más Supermercado Canelones Siempre a tu favor Lunes de descuento Descubrí los descuentos En nuestras delicias De panadería Miércoles Día de carnes Y fiambres Aprovechá los descuentos Con nuestros mejores cortes Viernes Disfrutá Una variada selección De frutas y verduras Con ofertas increíbles Ahora Con nuestro espacio café Su punto de encuentro En Canelones Con Cocina Gourmet Supermercado Canelones Siempre a tu favor Mosedades y los Panchos Sábado 9 de noviembre A las 21 horas Presentación exclusiva Para la Plaza de Toros En Colonia 9 de noviembre Mosedades y Rafael Basurto De los Panchos En Colonia Entradas en venta En Red Tickets Y Boletería Y Boletería De la Plaza A las 21 horas De la Plaza Gracias.